¿Cómo se veía la transformación digital desde un plano tecnológico, desde un plano de cómo había que cambiar el modelo de negocio de las empresas? Pero había una tercera parte que se trataba desde una parte de contratación de talento. Hoy se está viendo que no solo se está innovando mucho en la contratación, sino en la formación de esos perfiles cuando los contratas y, sobre todo, una parte fundamental que es la de retención de ese talento. Se está viendo que el talento no solo es importante para el proyecto, que es un poco el futuro de las empresas, sino que es una de las partes principales en estas tres fases, tanto en la contratación como en la formación y en la retención de la gente que va a acometer estos proyectos en la empresa. ¡Gracias!